Música 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 A Música Amor de Yello 64拍 4 個方向 又长 開始 第一 section 前回 360度轉到原來的方向 360 前回 y 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